bienvenidos a mi canal me llamo Cody y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo tutorial hoy les voy a enseñar cómo hacer la piedra corrupta vale tenemos que ir primero lo primero de todo yo no voy a ir pero os voy a decir dónde tenéis que ir tenéis que ir al archivista aquí a los archivos os va a dar para que podáis hacer esto de aquí vale que es la sala del mapa vale y veis que ahí está la piedra corrupta vale que la piedra corrupta la tenemos aquí que es para hacer esto vale lo que necesitáis es y con la piedra normal y sangre sangre de demonio venís a un alquimista vale y como podéis ver aquí ya tenéis la receta preparada aquí arriba vale le dais a crear si tenéis lo que es un un alquimista en el banco os hará las cosas más rápida vale las piedras se van haciendo mucho más rápido pues lo podéis hacer facilísimo es muy rápido y está muy bien y esto lo utilizaremos para hacer lo que es el mapa vale pero bueno ya sabéis dónde hacer y que no quítate el martillo bueno ya sabéis dónde hacer la piedra corrupta se hace aquí y bueno seguiré subiendo 10 y éxitos cortos de este tipo para que vosotros sepáis rápido y conciso donde hacer las cosas vale porque me preguntáis mucho y yo respondo de esta forma vale espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea bye bye y